¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo va la definición, tío? Un poco de hambruno ¿Me puedes enseñar esos abs o no? Bien Bien, jodó Bien de abs, ¿eh? ¿Entonces vas a hacer hoy? Hoy vas a hacer, me ha dicho, yoga y un poco de cardio Bueno, no sé si está entrenando O qué estás haciendo, Adri, pero... ¿Qué tal? Este cabrón sí que está fuerte Hoy voy a hacer un poco de yoga Abdominales Pero que no voy a hacer abdominales y cardio Así que tenéis el canal en la descripción de Adrián Con su Instagram Le echas un vistazo, que es un putavo 15 años Esta tarde viene para hablar Chicos, he acabado de comer ya Estoy con la pacharra después de comer Muy típica Y lo que estoy haciendo ahora Fijaros lo que estoy haciendo O sea, vais a flipar Aquí estoy Buscando mirando comparativas, reviews Sí, como podéis imaginar Estoy buscando una cámara Y esto lo hago básicamente para mejorar el canal Ha funcionado muy bien el móvil hasta ahora Para los que siempre os preguntáis Grabo con el móvil El DS8 Y un objetivo que compré en Amazon Que es un gran angular Se puede poner en el móvil Va como una pinza La marca es Aukey Tampoco hago mucho cambio Pero ya tengo 35.000 suscriptores Ya llevo un tiempo en el canal Esto realmente Quiero que acabe siendo un trabajo para mí Y si quiero ser profesional Tengo que tener un equipo profesional Entonces, con todo el dinero que estoy ahorrando Una inversión que voy a hacer tocha Va a ser la cámara De cámaras Están mirando Las Sony Tienen mejor autoenfoque Se ven un poquito mejor Por eso Porque tienen muy buen autoenfoque Y tienen mayor nitidez Pero las Canon Tienen la pantalla abatible Y la pantalla abatible Me parece muy tocho Entonces ahí estoy mirando Comparaciones, reviews A ver cuál es la lección correcta Porque si voy a hacer inversión tocha Hay que invertir el dinero bien Pues bueno, chicos Como veis las comidas Lo que estoy haciendo para definir ahora es Me quito meriendas Me quito almuerzos Como os digo siempre Así hacer las cosas más fáciles Como otras veces al día Desayuno, comida, cena Y así me permite Que las desayuno, comida, cena Puedo hacerla Puedo hacer un desayuno Y una comida y una cena Normal como el resto de mi familia No tendrá que hacer ahí Locuras de comer ahora menos De comer en vez de esto Comer esto No, así me preocupo menos Chicos, he hecho volumen Y he hecho definición Siempre sin dieta Evidentemente no está Lo mejor hecha posible Muchas veces Se hace una definición Perda músculo O gano más masa De lo normal Con el volumen Pero cuando vives en casa Con más gente Tienes que adaptarte Entonces esta es una forma Que hago yo Para adaptarme Y que a mi me da bien Tú puedes tener tus tácticas Y dar respeto totalmente Así que nada chicos Eso Vamos a estar ahora Viendo un rato Vídeos Vamos a estar Pasando este domingo Que los domingos Para tardes Siempre son días muy aburridos Y luego sigo contando ¿Vale chicos? Así que nada Os veo Me voy a dar un paseo Que de vez en cuando Los domingos Estás con la sensación Así como de Un poco de amargao Porque luego empecé el colegio Pero Ahora que ya estoy acabando Que os subiré un vídeo Que lo agrada ayer Que fue el de la graduación Que lo tendré subido Porque quiero evitarlo bien y todo En verdad estar reflexionando Sobre el fitness Y todas las cosas que tocar En primer lugar La transición que hemos dado Con el canal O sea Acordaros Que hace Hace no mucho tiempo A lo mejor hace 8 o 9 meses En verano El año pasado Mi canal era 100% fitness Pensaba que eso era Lo que más se pegaba Con mi estilo de vida Y con Con el contenido Que voy a subir al canal Pero luego me di cuenta Que no De hecho me acuerdo Que subí un vídeo Incluso aquí En este parque de barras Retos con amigos míos Vídeos sobre información Pero no entendí una cosa Que es que Youtube Ya tiene mucho contenido De eso Y que la gente No te va a ver por pena La gente realmente Quiere ver lo que ellos quieren La gente es agudista La gente No va a pensar en ti En la hora de eso Así que tú Tienes que buscar El contenido que te guste De hacer Pero que también le gusta A la gente Eso es lo que Estoy descubriendo A lo largo de este año Chicos No sé cuántos de aquí Que están viendo este vídeo Me seguís desde hace tiempo Pero antes Hace más un año exacto Empezó una serie Que se llamaba Misión verano Y fijaros En el estado físico En el que estaba O sea Apuntad lo mal que estaba Luego pasó Ese verano Conseguí definir No tenía mucha masa muscular Pero conseguí definir Así que me fue bastante bien Luego entré en volumen El mayor volumen De toda mi vida En enero me puse Con más de 86 kilos Me he estado de físico Brutal Vaya gorila He estado de hecho Y ahora pues Me ha vuelto a operar Me ha vuelto a operar Ya se tenía que otra vez Dejarlo un poco de lado En lo que es el progreso Y realmente Lo primero es la salud Chicos Entonces ¿Qué pasa ahora? Que ya no me operan más A partir de aquí Solo se mejora Y que sigo de motivación Que por mucho Que os pongan obstáculos O puede ser una operación Un momento de movimiento Por favor Gracias por retarme el discurso Por mucho Que os paren Con obstáculos Operaciones Lesiones Chicos Ese tiempo va a pasar O vais a recuperar Y va a volver a depender De vosotros Llegar a ese cuerpo Que queréis O a ese objetivo Que queréis O no Podéis tener un montón De obstáculos en la vida Pero es que ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer nada Lo único que puedes hacer Es buscar el lado bueno Ver que puedes sacar Aprovecho de esa situación Y a partir de ahí Cambiar las cosas Chicos Sabes como estaba antes Me tenían que operar Me han operado ya Cinco veces de la pierna Pero si solo Todo se pasa Todo se transforma Todo se mejora Si tú quieres Así que depende de ti De tu llama interna El cambiar las cosas No Nada simplemente Decir eso Y chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya encantado Darle like Suscribiros al canal Si queréis más videos así Decidmelo por los comentarios Yo os voy a leer Saguidme también por Instagram Que lo tenéis aquí Y nada más chicos Espero que os haya gustado Este vlog Fitness Que hemos hecho Ya sabéis Os vigilo Y haz el cambio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!